Así que el día de hoy vamos a aprender a cómo cambiarle tu cartucho o cómo ponerle un cartucho nuevo a tu instax Bueno, la mía tiene su case este que es transparente para que no se vaya a rayar y se cuide mejor Y le puse estos stickers que llegaron en un paquete que ya les había enseñado en el primer video que tengo de la instax Si no lo han visto, acá se los voy a dejar Bueno, estos obviamente se pueden quitar muy fácil, acá se puede ir despegando, pero bueno El caso es que esta es la instax 9, aquí abajo tiene el espejito que eso es lo que es la diferencia Y vamos a comenzar Se supone que para poder cambiarle el cartucho es en la parte de aquí atrás Esta partecita de aquí solamente la bajas y se abre por sí solo Bueno, aquí si se dan cuenta en esta parte dice que no hay fotos Cuando está la S marcada quiere decir que o el cartucho ya está totalmente vacío o de plano No hay cartucho como en mi caso Hay muchos tipos de cartuchos Yo tengo este cartucho que tiene las fotos, que ya saca las fotos con un diseño en específico Que es este, que son como rayitas de colores Y este, que venía en un paquete de 20, o sea de dos rollos, que son las normales Que son las normales como esta, que vienen en el formato normal, en el formato típico que viene una instax Que es este, pero también lo hay en blanco y negro, que es exactamente lo mismo, solo que la foto te sale en blanco y negro En esta, que viene con cuadritos de colores, que es básicamente como esta, pero estas son líneas de colores Y estos son cuadritos Estas, que son de colores, que siguen como una secuencia de degradado de color Y bueno, en este caso yo voy a ocupar el cartucho de las fotos normales Porque creo que estas quiero ocuparlas como al final para dar unas fotos diferentes Aquí vienen todas las instrucciones de como hay que abrirlo El primer paso dice que solamente hay que abrirlo por esta parte Aquí viene una ranurita Y de aquí mismo solo lo jalamos Y este es el gran cartucho Aquí obviamente dice que no debes de presionarlo Así que hay que tener mucho cuidado con los cartuchos de no presionarlos Y en esta parte viene esta línea amarilla Cuando abres tu instax Aquí te viene Aquí también tiene una línea amarilla Que es en donde tiene que encajar el cartucho Si se dan cuenta, pues aquí encajó exacto Luego la vamos a cerrar Y esto va a hacer que se presione aquí Y listo Lo único que hay que saber es que aquí hay en este hoyito la línea amarilla Que es donde nada más tienes que tomar una foto O sea, prendes tu instax No sé si escucharon ese sonido Que es cuando tú por primera vez la prendes Y aquí me aparece este rojo Así que solamente tomamos una foto al azar Con este Tomamos la foto Y bueno amigos A partir de aquí A partir de aquí ya no hay que abrir otra vez tu O sea, una vez que ya le metiste el cartucho Ya no hay que abrir Otra vez esta parte Porque si no tus fotos van a salir oscuras Como esta foto Que básicamente no se ve nada Está totalmente oscura Y tus 10 cartuchos pues ya no van a servirte Así que te recomiendo Que si quieres abrirlo Por cualquier cosa que tengas O sea, que se le haya metido algún bichito O algo así Lo único que tienes que hacer es Irte a un lugar totalmente oscuro Y abrirla Y pues seguirle tocando Porque tiene que ser un lugar oscuro Para que tus fotos no se pongan Negras O sea, no se te Para que tus fotos pues aún sirvan Y no se te pongan oscuras Como aquí Y bueno amigos Eso fue prácticamente todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si tienen alguna duda No olviden dejarla en los comentarios Así que mi nombre es Jessica Y los veo en un próximo video Bye Chau Chau Chau